¿Qué es la muerte de mi mamá? Hubiese cumplido 82 años y no aceptamos. No acepto su muerte. No acepto su muerte porque mi mamá estaba muy sana. Dos delincuentes me la mataron, me la pasaron por arriba. Por eso es que no lo acepto. Por eso quisimos hacer este humilde homenaje para que venga la gente del barrio, para que nadie se olvide de ella. Que no la olviden porque ella vivió 81 años en este barrio y todo el mundo la reconoce y todo el mundo la quiere. Con mucha emoción, con mucho cariño porque eso era lo que ella irradiaba. Era un destello acá de bondad, de alegría. Y por eso están todos hoy presentes y por eso duele tanto su ausencia. Y hoy quisimos homenajearla con este pequeño gesto de amor. Que llegue y que la justicia también despierte y que pueda entender que ella tendría que estar acá, no en el cielo donde está. El señor Lazo Kisper está detenido desde el momento del hecho. Digamos, el mocoso de 23 años que manejaba y no tenía registro de licencia de conducir. Y la indignación nuestra es el señor Andrés Cedrón. Lo quiero preso ya, porque es más responsable que el mocoso que manejaba. Es mucho más responsable. La justicia es muy lenta y hay que esperar. Lamentablemente hay que esperar. Va a ser nueve meses que yo no duermo. Va a ser nueve meses que me falta el amor de mi vida. Mi leona. Mi mamá que tuvo una vida muy triste y se tuvo que ir de la peor manera. Por eso reclamo justicia. Grito justicia. Esto es terrible, chicos. Tienen que vivirlo para saber lo que se siente. Porque a veces te dicen cosas, pero hay que vivirlo para sentirlo. Porque no me la atropelló cualquiera. Me la atropelló. ¿Quién debería cuidármela? Y me la pasaron de arriba y no fueron capaces ni de acercarse para ver si mi mamá tenía algún signo de vida. Lo único que trataban es descubrir cosas para que el caso sea lo menos posible para ellos. Nada más.